¿Qué es la estación de soja? Esta es la estación de soja donde nosotros hablamos del cultivo como tal y lo más importante de esto es pensar en una soja de precisión. Los productores agropecuarios estamos acostumbrados a sembrar pocas variedades y en toda la ventana de siembra, sin una gran variación de acuerdo al ambiente que se tiene. Nosotros creemos que debemos empezar a ser más precisos en esto, tener ambiente definido y esa definición nos va a llevar a distintas variedades, distinto espaciamiento entre hileras, un manejo adecuado para ocupar rápidamente el surco y competir bien con las malezas y obviamente con la fertilización adecuada. Gracias a vos. Bueno, lo que podemos observar en este sector de la muestra es la paleta de productos de híbridos de maíz de aca sembrados en dos ambientes, en dos ambientes que se generó artificialmente a través de una diferenciación en la fertilización y en la densidad. Empezamos con el 470, que es un híbrido prolífico, que se observa tanto en baja densidad y alta densidad, que serían los dos ambientes generados, comenté recién. Bueno, se observa una segunda espiga, después seguimos con el 473, que es un híbrido que no es tan prolífico, pero es muy estable y al igual que el 470. Y seguimos con 480, en este caso no es un híbrido prolífico. Bueno, observamos la potencialidad que tiene el 480, la verdad que en la paleta de los productos de los híbridos de aca es uno de los híbridos que mayor potencialidad le vemos. Y después, bueno, terminamos con dos novedades, el 481 y 484, que son dos lanzamientos nuevos. El 481 ya tiene, esta es la primera campaña, lo estaríamos trillando en la cosecha 1920, y el 484 es novedad, estaría saliendo al mercado en la campaña 2021. Tiene, digamos, un doble propósito, tenemos híbrido posesionado que para un doble propósito, tanto nos sirve como para picado y para, digamos, grano, producción de granos, así es el 480 o 484. O sea, se muestra toda la paleta, para cada ambiente un híbrido específico, y para cada manejo y cada productor un híbrido específico. Gracias. 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 Gracias.